Audi TT, Audi Connect con el sistema MMI Comunicación Plus Los servicios Audi Connect son opcionales y únicamente están disponibles con el sistema MMI Comunicación Plus Para que funcione hay que introducir una tarjeta SIM en el lector situado en la guantera Al acceder al apartado Audi Connect del menú principal aparecen una serie de aplicaciones Al acceder al apartado Audi Connect del menú principal aparecen una serie de aplicaciones Lo primero que debemos hacer es vincular nuestra cuenta de MyAudi con el vehículo Bien introduciendo nombre y contraseña o un código generado automáticamente en la web De esta manera cargaremos en el vehículo nuestra configuración y aplicaciones disponibles A continuación vamos a ver las que en nuestro modelo de pruebas estaban activadas Nada más acceder a este apartado nos encontramos con un buscador, el estado del tiempo y las noticias Si bajamos por el menú veremos el resto de las aplicaciones El tiempo Esta aplicación nos informa del estado de la meteorología dividiendo el día en fracciones Hay algunas opciones como variar el sitio de la búsqueda, escuchar los avisos por los altavoces o mostrar un mapa con el tiempo Otra de las aplicaciones nos permite conocer el precio del combustible En nuestro caso vemos gasolineras cercanas a la posición del vehículo ordenadas por precio Otra opción es clasificarlas por distancia En cualquier caso pulsando sobre una de ellas aparecerá un submenú en el que vemos más información y la hora de la última actualización El usuario tiene la opción de ver la gasolinera en un mapa o iniciar el guiado La aplicación que sirve para buscar aparcamientos tiene un funcionamiento similar a la de las gasolineras Al pulsar sobre uno de los resultados el sistema muestra más información como el precio, el horario o el tipo de aparcamiento Aunque desconocemos la causa por la que el sistema no informa sobre la disponibilidad de plazas Otra de las aplicaciones permite conocer al usuario las últimas noticias Estas están divididas por secciones, por ejemplo, deportes Al abrir el submenú aparecen todas las noticias relacionadas Al pulsar con el mando de MMI Touch sobre una de ellas visualizaremos un texto que puede ser reproducido por los altavoces del vehículo Con la aplicación City Events estaremos al tanto de los eventos disponibles en la zona de búsqueda En este ejemplo cerca de nuestro vehículo Como siempre, una de las opciones será iniciar un guiado hasta el destino Gracias a la plataforma WeFind, el usuario podrá conocer datos curiosos o información sobre edificios, monumentos o, por ejemplo, estaciones Para ello solo tiene que seleccionar una de la lista y el sistema mostrará más información El texto se puede reproducir por los altavoces Otras opciones son ver un mapa o iniciar un guiado Para utilizar Facebook y Twitter hay que previamente sincronizar esas cuentas con MyAudi En nuestro caso no estaban disponibles Por último, hay dos aplicaciones que muestran información Una de ellas sobre vuelos, la otra sobre trenes La primera ha funcionado sin problemas Es posible seleccionar un aeropuerto para iniciar un guiado O para ver información sobre los vuelos salientes y entrantes Otra posibilidad es introducir directamente el número de vuelo o el código IATA La aplicación que informa sobre trenes ha tenido un funcionamiento erróneo Muestra todas las estaciones cercanas Pero, por lo menos en nuestro caso, no los horarios de los trenes Y eso que teníamos marcado las opciones de larga distancia y cercanías Como vemos en el ejemplo, tras varios minutos desistimos Entre los servicios que ofrece el sistema Audi Connect Está la visualización de los mapas a través de Google Earth Tiene algunos inconvenientes respecto a la cartografía almacenada en el disco duro Como un tiempo de carga superior al variar el zoom Lo que no varía respecto a esta es la manera de introducir un destino en el navegador Y el tiempo empleado en cargar las posibles rutas Gracias a la conexión a internet hay una tercera opción para visualizar los mapas denominada tráfico En esta opción aparecen en el mapa representadas las posibles incidencias del tráfico mediante líneas de colores Con cualquiera de las tres cartografías abriendo el menú de la izquierda Es posible obtener información del tráfico En tiempo real en caso de tener el Audi Connect Este sistema es mejorable, ya que podría mostrar un mapa de la zona para ubicar mejor las incidencias Si seleccionamos un destino y pulsamos el MMI Touch hacia la derecha Abrimos el menú de las opciones Hay un apartado específico para las funciones en línea Como buscar un aparcamiento en el destino o una gasolinera en la ruta En el menú navegación está el apartado búsqueda online Utilizando la superficie táctil del mando MMI Touch Escribimos cualquier término relacionado con la búsqueda En nuestro caso, pizzería El sistema realizará la consulta y mostrará un listado con los resultados Situándonos sobre uno de ellos y abriendo el menú opciones Es posible ver detalles como el teléfono, la dirección O en nuestro caso, imágenes de la carta del restaurante Para iniciar el guiado hasta el punto de interés Simplemente hay que presionar el mando MMI Touch En el apartado Contactos My Audi Están los destinos que hemos almacenado desde la cuenta My Audi O los que hemos enviado a esta cuenta desde Google Maps De esta manera, crearemos una ruta en el ordenador para después enviarla al vehículo Una de las posibilidades es almacenar esta dirección en la memoria del sistema Si hacemos esto, aparecerá junto a la dirección una nueva entrada desde la que podemos iniciar el guiado Con el sistema Audi Connect, además de las aplicaciones y la navegación a través de Google Earth Podemos reproducir audio Para ello hay que instalar en un teléfono móvil la aplicación MMI Connect y vincularla con la cuenta My Audi Acto seguido conectamos el teléfono a la red Wi-Fi del vehículo Si todo se ha realizado sin incidencias, al abrir el menú Medios, veremos tres nuevas opciones La primera de ellas se denomina Audi MMI Connect, seguido del modelo de teléfono En nuestro caso, un Sony Xperia SP Al abrir esta aplicación, iniciaremos la reproducción de los archivos de música del teléfono La mayor diferencia respecto a la reproducción a través del Bluetooth Es que es posible realizar una búsqueda y exploración de los archivos de audio del teléfono Otra opción del MMI Connect es reproducir emisoras de radio online En el teléfono existe la posibilidad de realizar búsquedas, por ejemplo, por tipo de emisora o por el país En el vehículo no hemos visto esta opción Por lo que recomendamos buscar emisoras en el terminal y marcarlas como favoritas Para así poder tener acceso fácilmente desde el vehículo Hay dos aplicaciones extra, Aupeo y Napster En ambas hay que suscribirse para poder escuchar radio online, podcast o audiolibros La aplicación móvil MMI Connect tiene una opción que registra la posición del vehículo Es decir, guarda la ubicación de la última vez que el sistema y la aplicación estuvieron vinculadas Por lo que no es un localizador No es un localizador